Ser en esa semana cuando la Universidad Veracruzana presenta al Cabildo Porteño un proyecto alterno a la construcción de pozos en la batería de Canticas, el cual trata de la instalación de ollas de agua que podrían ser construidos en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, buscar, por ejemplo, tenemos contacto con el doctor Cervantes de la Universidad Veracruzana a nivel de este estado. Él en unos días más va a estar por aquí con un proyecto muy ambicioso que ya daremos a conocer en su oportunidad a todos ustedes. La regidora con la Comisión de Agua Potable, Genara Jet Cruz, mencionó que realizarán las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua para que se destinen los recursos y el proyecto pueda ser ejecutado. Esto permitirá que con la construcción de los nuevos pozos en la batería de Canticas y las ollas de agua, Coaxacualcos ya no dependa más de la presa Yuribia. Bueno, más que nada primero concientizar a los ciudadanos y un proyecto de ollas de recaudación de este líquido que es tan necesario en escuela, en instituciones, en domicilios, en fin, en donde haya necesidad de hacerlo para ya no padecer. Cabe recordar que el gobernador del estado anunció una inversión de 50 millones de pesos para que sea en este mes cuando se inicie con los trabajos de construcción de los nuevos pozos. Julio Escobar, más noticias.